Hola, bienvenidos a mi canal, soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre quiero darles las gracias a todas las personas de verdad de corazón, a todas esas personas que me siguen, a todas esas personas que escriben debajo de los vídeos, los que me suscriben, los que le dan a like, comparten el vídeo, los que me siguen también por las redes sociales y a las personas que hacen consulta y evidencia en privado conmigo. Bueno, hoy vamos de horóscopo, así que vamos con el horóscopo Libra, así que Libra un gran abrazo, un gran beso desde aquí, desde aquí les mando toda mi energía y vamos a tener un ratito muy bueno, vamos a ver que nos depara en los próximos días al signo Libra. Recordarles algo importante, y esto quiero siempre añadirlo, porque sé cómo funciona el mundo espiritual y el mundo energético. La información es buena, pero tenemos que saberla utilizar, ¿vale? Tenemos que estar también vibrando en relación a los acontecimientos, tenemos que vibrar bien, tenemos que estar en unos pensamientos y acciones positivas y tener actitud, ¿vale? O sea, tenemos que tener lo práctico, todo lo parte práctica y creativa, tenemos que sacarla en estos momentos. Siempre desde el amor, recordarle siempre desde el amor, desde la abundancia y no desde la carencia. La carencia y la necesidad traen más carencia y más necesidad, en cualquier aspecto. No solo vale ser buena persona, o sea, el ser buena persona está muy bien, ¿vale? Y eso es un factor importante a nivel espírita, pero necesitamos vibrar de otra manera, tener actitud de abundancia en el aspecto general, y eso va a crear un foco realmente positivo. Bueno, voy a explicarles un poco cómo va todo. Primero sacaremos una carta de la diosa del oráculo, ¿vale? Un mensaje directo para todo el signo libre, después el tarot del paraíso, también al signo libre, y haremos una lectura de tarot y evidencia para todo lo que es amor. Nos enfocaremos primero en el amor, después trabajo de economía y salud. Al final, después de toda esta conexión energética, le diré el color y el número de la semana, el número de la suerte, el número que deben utilizar para cualquier cosa que ustedes hagan. Yo sí les voy a pedir, de todo corazón, que si les gusta este interactivo, por favor denle a like, compartanlo, escriban debajo de los vídeos, y cualquier cosa ya saben. Ahí están los teléfonos en el canal, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo, para consultar cita directamente conmigo en privado. Así que vamos a enfocarnos, así que vamos con el signo Libra, y vamos a estar muy centrados a ver qué mensajes nos dan. Bueno, aquí tenemos la diosa Cordelia, sal fuera. Ahora, has estado demostrando tiempo, a ver, has estado demasiado tiempo encerrada, sal fuera y respira aire fresco. Conecta con esas energías. Yo, en este caso, a todos los signos Libra, les recomiendo a todos que conecten ahora mismo con la naturaleza, con los árboles, con el aire puro. O sea, váyanse a un pueblo recóndito, que sea bonito, que ustedes se sientan, que vean el lago o el riachuelo, pero conecten con la naturaleza. Eso les va a cargar las pilas con lo que ustedes no se imaginan. Así que eso es una recomendación para todos. Esto no sólo para Libra, esto para todo el mundo. Vamos ahora al tarot de la Diosa del Paraíso, a ver cuál es el mensaje que nos quiere dar. Bueno, aquí nos sale el pole, sale una mariposa preciosa. Te envío señales de amor a través de la naturaleza. Te envío señales de amor a través de la naturaleza. Esto es para Libra, ¿vale? Así que vamos ahora, vamos a visualizar, vamos a hacer una muy buena lectura, una buena evidencia para todos los signos Libra. A ver qué nos depara en el amor en los próximos días. A ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que nos... Vamos a ver qué es lo que nos va a pasar. Voy a enfocarme ahora mismo en relación al horóscopo libre, al signo libre. Bueno, van a tener un factor importante. Van a ver una lucha. Aquí les marco ya de entrada. Tiene unas cartas muy importantes. Digamos, hay como un nuevo comienzo. Digamos, empiecen, como digo yo, desde el punto cero. Y aquí tenemos la suma sacerotisa, que nos marca la fuerza, nos marca el cambio, nos cambia la situación. Tienen el factor suerte a vuestro lado. Aquí yo, sinceramente, marcaría lo siguiente. Debes seguir al camino. Debes continuar. Debes seguir. No echar mal tratada. No tampoco pararte. Sino marca que te sigas encaminando en el amor. ¿Vale? Porque veo que todo se va a aperturar. Van a haber situaciones importantes. Aquí me hablan de reconciliación. Me hablan de cambio. Yo siento que esa tristeza. O esos miedos. Es verdad que hay cosas que están ahí. Están estancando. Y están haciendo un poco media. Pero percibo también que vienen situaciones para bien. ¿Vale? Aquí me hablan como que va a haber una nueva. Una situación inesperada. Donde sé que van a haber gran reconciliación. Van a haber muchos sentimientos encontrados. Es verdad que van a hablar. Van a sanar. Van a debatir y discutir varios puntos. Porque hay cosas como que tienen que aclarar. ¿Vale? Hablamos de cosas como que tienen que definir. Para que todo esto se linee. Para que todo esto traiga el cambio necesario. Porque va a ser importante que esto sea así. Y a partir de ahí va a surgir todo. Va a haber esa gran apertura. Ese gran cambio que siempre les he hablado. Y yo tengo la seguridad. Que lo que viene va a ser para bien. Pero es muy importante lo que les estoy diciendo. Tienen que confiar. Tienen que seguir caminando. Porque aquí se ve que se van a unir. ¿Vale? Se van a... Digamos van a llegar a coincidir. Y esto es el camino espiritual que les queda. ¿Sabes? Como que... Por eso les hablo. Y después repito. Deben seguir el camino. Deben seguir el camino. Deben seguir el camino. Quédense con esa frase. Porque ese camino. Trae cosas muy positivas para ustedes. Van a haber enlaces. Van a haber uniones. Aquí yo veo que van a haber también compromisos. Y van a sanar cosas. Que van a mejorar cosas. Que no tienen nada que ver con el amor. O sea. Aquí veo que va a haber un proceso. Van a haber unos cambios. Que yo considero que van a ser muy importantes para ustedes. Y a partir de ahí. Es como que todo se empieza a abrir. De manera bastante significativa. Y eso es algo que yo quiero que sepan. En el punto real. Como yo percibo las cosas. Y como están las cosas en estos momentos. Por eso tengo la certeza. Y la seguridad. De ese cambio. Y de esa estabilidad. Que es un poco lo que estábamos valorando. Y lo que estábamos preguntando en estos momentos. No tengo ninguna duda. De cómo van a hacer las cosas. Cómo se van a mover. Y los cambios que van a haber a partir de ahora. Vale. Esto es lo primero que tengo. Muy presente. Y muy claro a nivel general. Así que. Cualquier duda. Cualquier cosa. Que podemos tener dudas. Que podemos tener muchos pensamientos. Muchas cosas que nos pueden crear inestabilidad. Ahí están los teléfonos. Para consultar conmigo. Recordarle que esto es una lectura generalizada. Yo. La sensación es buena. Es verdad que hay cosas que influyen. Hay energía que están un poco acaparando. Y no dejan a veces avanzar. Pero yo les digo. Que el signo Libra. Está de buen ver. A presente. Y a futuro. O sea. Veo cosas. Las perspectivas que tiene son buenas. Y eso es lo que quiero intentar. Que el mensaje llegue a ustedes. Vale. Así que vamos ahora. Vamos a enfocarnos ahora. Esto. Es para el amor. Y ahora nos enfocamos. En el trabajo. Y la economía. Para el signo Libra. Vamos a enfocarnos. Lo que es tema laboral. Y económico. Y por el. Y al final. Les iré la salud. Y el número. Y el color. Vale. Porque necesito conectar bien con ustedes. Bueno. Empezamos con oro. Y eso ya. Seguimos con oro. Marcamos. Hay un poco de lucha. Aquí. Importante. Eh. Cuidado con las traiciones. Con las mentiras. Pero seguimos en oro. O sea que. Van a estar un poco arriba y abajo. Vale. Eh. Pero van a tener. La justicia. Marcando también. Eh. Momentos de juicio. Momentos de cambio. Momentos importantes. Vale. Van a tener que trabajarlo. Y lucharlo. Se los adelanto. Eh. Tienen como digo yo. Tienen todo para ganar. Tienen el triunfo. En la parte. Tanto laboral. Y económica. En la abundancia. Y. Y les explico. O sea. Esto es como quedarse quieto. Para que todos vengan a nosotros. No. Estoy hablando. Que tienen que seguir. Lo mismo. La misma frase como para el amor. Deben seguir el camino. Deben seguir el camino. Porque aquí ya los marca. Claramente. Y esto quiero que ustedes lo tengan claro. Aquí veo claramente. El cambio. Vale. Van a tener la justicia. A vuestro favor. Va a haber una lucha. Van a haber traiciones. Van a intentar poner esa encadilla. Pero. Aquí veo que al final. Van a conseguir el objetivo. Van a. Digamos. Van a conseguir el objetivo. No veo problemas. Para nada. En ese aspecto. Todo lo contrario. Y siento que todo se va a alinear. Todo se va a ir. Alineando. Esto es un tiempo. Eh. Lo que están viviendo. Lo que. Lo que están sufriendo. Podríamos hablar. Que es algo. Momentáneo. Pero yo. Si tengo la seguridad. Totalmente. Y lo siento así. Que van a venir situaciones. Bastante positivas. Y bastante estables. Eh. Tengo la seguridad. Lo que les estoy diciendo. Del cambio. Que viene a partir de ahora. Y todo eso. Les va a traer. Una grandísima. Estabilidad. Vale. Y eso es algo que yo siento. Un momento. Y me llega por todos lados. Por eso sé que el camino. Está muy marcado. Y yo considero. Que es totalmente. Para bien. Todo lo que va a fluir. A partir de ahora. Y esa. Es la vibración. Energética. Que tienen que ir moviendo. Para que todo esto cambie. Y para que todo esto. Eh. Llega a su punto. Y a su camino. Vale. Vale. Por eso estoy seguro. De lo que va a surgir. Y lo que se va a establecer. A partir de ahora. Vale. Esto es lo que yo quiero que sepa. Ya que el tema. Económico. Y laboral. Va a mejorar. Pero tienen que esperar. Unos días. O una semana. Pero deben seguir caminando. Vale. Que es la. Es lo que les quiero decir. Vamos ahora. Con la salud. A ver. Que nos marca en salud. A ver. Qué problema. Siento yo. Con el signo libre. Estamos con el signo libre. En el tema. De salud. Siempre la. La salud. Con los médicos. Como siempre les he dicho. Cualquier cosa. Deben consultar. Con ellos. Que son los que saben. Bueno. Son muy emocionales. Por lo cual. Tienen que tener cuidado. Con toda la parte nerviosa. Con todo lo que es también. Intestino. Estómago. Eh. La parte digestiva. Vale. Es lo que tienen. Que controlar. Pero viene de esa parte emocional. De los nervios. Del estrés. Eh. No es una patología. Que tienen. Eh. Afectada. Pero. Tienen muchos problemas. Eh. Intestinales. Con el estómago. Incluso pueden llegar a tener problemas. Con la tensión. Con el sueño. Eh. Pero. Va muy relacionado. A toda la parte emocional. A toda la parte nerviosa. Que es lo que está creando. Pues un. Un caos en ustedes. Pero es por un poco. Eh. Porque no son. Eh. Son muy sensibles a todo. Y todo les afecta. Vale. Pero siempre desde fuera. Entonces. El problema es ese. Que lo interiorizan. No lo sacan. Y está creando en ustedes. Un caos. Interno. Vale. Le está creando un caos. Que de verdad. Le está afectando. Pero eso. Yo siento que tiene. Eh. Yo les recomiendo. Yoga. Hacer primero. Ir al médico. Para que se revisen. Bien. Para ese tema del sueño. Y para esos dolores. Y nada más. Eh. Un poco. Alimentarse bien. Cuidarse. Caminar. Hacer algo de deporte. Y cuidarse. O sea. Es un poco el factor. Y no tomarse las cosas tan a pecho. Porque eso es lo que está siendo el efecto. Eh. Realmente negativo. Vamos ahora. Con el número de la suerte. El número. Me llega el número 5. Para ustedes. Para todo el signo libre. En estos días. En estas semanas. Y el color que me llega. El color. Verde. Verde. El verde. Digamos un color. Eh. Para ustedes. Que va a ser. Eh. Un color importante. Por. Por vuestra situación. En estos días. Tanto a nivel profesional. Como personal. Y sentimentalmente hablando. Si ese color lo llevaran. Van a notar que hay una mejoría. Y un cambio. Y el número. El número 5. Cualquier. Si juegan a cualquier sorteo. Cualquier cosa que hagan. Yo les recomiendo el número 5. Bueno. Cualquier cosa ya saben. Eh. Si les ha gustado interactivo. Espero que sí. Yo. Le dan a like. Compartan el vídeo por favor. Suscríbanse al canal. Y denle a la campanita. Y no olviden de bajar los vídeos. Poner vuestros datos. Eh. Para ese sorteo. De esa lectura y evidencia. Vuestra sugerencia. Preguntas. Y si quieren una consulta conmigo privado. Es ir al canal. Al WhatsApp. Escriben. Ahí piden cita. Información. Y el teléfono fijo. Y nada. Yo les mando toda mi energía. A todos los Libra. Toda mi vibración. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Tiene que ser más Fernando. dónde es todo. tiene que ser más rápido quiero.